¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Memoria Viva, aunque hoy Memoria Viva más que nada es llama de amor viva y les digo esto porque los místicos van a ser los protagonistas de nuestro programa de hoy, más concretamente San Juan de la Cruz, Fray Juan, el frailecico, el copatrón de la ciudad de Úbeda, este carmelita descalzo, poeta entre los poetas y cuya bibliografía ha sido estudiada y profundizada y hoy por hoy sigue teniendo vigencia y también mensaje, fundador de conventos, era un hombre de mediana estatura, moreno, de vida muy espiritual, de vida interior, muy reflexivo, muy religioso, que llegó a nuestra tierra allá por 1591, llegó a la Peñuela en esa fecha, después llegaría a Úbeda un 28 de septiembre de ese mismo año y fallecería entre estas piedras el 14 de diciembre de ese año a las 12 de la noche a la edad de 49 años. ¿Saben ustedes? Dos años después, pues los segovianos se llevan con nocturnidad y alevosía sus restos mortales y lógicamente el pueblo de Úbeda cuando se entera monta en cólera, hasta tal punto sería que piden la mediación del papa que en aquel momento había, que era Clemente VIII. Bien, pues el papa acepta y exige que el cuerpo vuelva, que los segovianos devuelvan el cuerpo de San Juan de la Cruz a Úbeda, sin embargo los segovianos sólo acceden a que regrese a Úbeda pues un brazo y una pierna. Bien, pues poco después, unos años después sin duda alguna, se erige este oratorio y aquí se le rinde culto y tributo a los restos de San Juan de la Cruz. Úbeda se convertiría en la primera ciudad que tiene una iglesia dedicada expresamente a San Juan de la Cruz. Después, un poco más tarde, pues una vez que ya se erigió este oratorio llegaría la estatua de San Juan de la Cruz, que la vemos en el Paseo del Mercado y que se inauguraría en 1959 por suscripción popular, costaría 800.000 pesetas y por aquel entonces era alcalde de Úbeda, Sánchez Díaz. Claro que para ello, pues también se realizaron numerosas actividades para sufragar el pago de esa estatua. San Juan de la Cruz lo tenemos presente en nuestra vida cotidiana y en Úbeda. Da nombre, pues al Hospital San Juan de la Cruz, al Instituto San Juan de la Cruz, tenemos calles con su nombre y también, pues uno de los patios del cementerio de San Ginés. Va pues este programa de Memoria Viva por el frailecico. ¿Nos acompañan? Nos encaminamos, amigos y amigas, hacia el oratorio de San Juan de la Cruz, curiosamente, y eso lo va a explicar de forma más detenida nuestro invitado, que ya lo habrán visto ustedes más de una vez por estos lares de las cámaras de 10TV. Un colaborador, por supuesto, muy querido para nosotros, Javier Ruiz. ¿Qué tal, Javi? Hola, buenas tardes. Bueno, él no necesita presentación, pero yo lo voy a presentar como tiene que ser. Él es historiador y un gran conocedor, pues, del tema que nos ocupa, entre otros. Y, como yo decía, Javi, nos vamos a encaminar hacia el oratorio, pero por el camino. Vamos a hablar del convento, de la historia, ¿verdad? De los padres carmelistas. Es muy curioso porque es una de las numerosas fundaciones que se hicieron en Úbeda desde de su conquista o desde su toma en 1233, pues, proliferaron, lógicamente, las fundaciones de tipo religioso. Y una de ellas, pues, fue esta, esta de los carmelitas descalzos, a finales del siglo XVI, concretamente en 1587, fue cuando se fundó aquí, en este espacio, se fundó en unas casas que había aquí, en este mismo sitio, donde se fundó el primer convento. Y aquí es, pues, bueno, donde permanece. Sería, bueno, pues, bueno, interesante decir que lo que es la fundación, tanto conventual como de la iglesia, pues, ha pasado por diversas fases, lógicamente, a lo largo de la historia, pues, bueno, hasta llegar, hasta llegar a lo que actualmente vemos, que se compone de lo que es la iglesia, reconstruida, muy reconstruida en el siglo XX, y lo que es el oratorio, que sí se conserva originalmente la obra o la edificación que se hizo en el siglo XVII. Bueno, la verdad es que Úbeda no se entendería ya sin los padres carmelitas, sin los carmelitas descalzos, ¿verdad? Sí, eso es fundamental. Es una orden religiosa muy vinculada a nuestra ciudad, que, bueno, pues, ha tenido su más y su menos, concretamente, en el siglo XIX y desde la invasión francesa, pues, bueno, tuvieron que marcharse, luego regresaron. Aquí, en el lugar que ocupa hoy la iglesia que vemos de San Miguel, estuvo instalado un cuartel de la remonta, luego la desamortización de Mendizaba, el de 1836, también fue muy dañina, y, bueno, pero finalmente, hacia 1904, volvieron y volvieron para quedarse, y siguen con nosotros, bueno, pues, como no podía ser de otra manera, y yo creo que felizmente, ¿no?, porque, bueno, es un edificio, es una orden que es de mucha importancia, una orden religiosa de mucha importancia, y muy vinculada, por supuesto, a lo que es la historia de nuestra ciudad. Bueno, pues, ya hemos llegado a la iglesia de los Padres Carmelita, a la iglesia de San Miguel, y nos vamos a acercar al oratorio. De momento, las puertas cerradas, pero las van a abrir en un instante, sin duda alguna. Es curioso porque nos encontramos ante una iglesia, bueno, pequeñita en este caso, pero que se erigió para San Juan de la Cruz, húmeda de las pocas ciudades, o la única que tiene una iglesia dedicada a San Juan, ¿no? Bueno, efectivamente, este fue el primer templo que se edificó en el mundo, ya no en España, sino en el mundo, en honor y gloria a San Juan de la Cruz. Como hemos dicho, pues, bueno, tuvimos la vicisitud histórica de que en 1591, pues, San Juan de la Cruz viniese aquí, procedente del monasterio de la Peñuela, en la Carolina, y se enfermó en septiembre, y en diciembre, pues, bueno, muriese, muriese aquí, en esta ciudad. Entonces, bueno, ya murió en olor de santidad y de las muchas cosas, o de los muchos milagros que se le atribuían, y, bueno, pues la ciudad, lógicamente, ni quería desprenderse de su cuerpo. La que se montó. Aunque, ¿cómo sabes? La que se montó. Es así, es así, efectivamente, ya sabemos lo del célebre robo, lo de la posterior vuelta de la reliquia, de lo que es la pierna y lo que es un brazo. Pero, bueno, la ciudad no dudo en ningún momento. Y, bueno, digo la ciudad porque, efectivamente, tenía gran parte de responsabilidad la ciudad porque, pese a ser iglesia carmelita, pues, lo que son los distintos cabildos y el cabildo de la ciudad de aquellos entonces, pues, estaba muy vinculado también a la orden carmelitana por encontrarse aquí también lo que era la imagen del patrón y lo que es San Miguel, ¿no? Que, por cierto, aún hoy por hoy perdura, ¿no? El patronaco de San Miguel en nuestra ciudad, como sabemos, es fundamental. Y, entonces, pues, bueno, pues, como te decía, el ayuntamiento o el ayuntamiento del cabildo en aquellos que yo, entonces, estaba estrechamente ligado a la fundación de la orden carmelitana. Bueno, vamos a entrar en el oratorio. Tan solo nos dejaron un brazo y una pierna. Los agobianos se pusieron cazurros, se pusieron duros, pese a que el papa dijo que se devolviera el cuerpo, según la historia que yo manejo. Pero, bueno, eso es lo que hay. No tenemos otra cosa, pero yo creo que es mucho también. Bueno, hay un museo, tienen una biblioteca sanjuanista que es una maravilla y hay un museo con recreaciones de espacios singulares que, bueno, nos hacen rememorar un poco lo que podía ser la vida conventual en aquellos entonces. Y, por supuesto, entre sus piedras, pues, vamos a ver cómo se respira el espíritu de San Juan de la Cruz. Verdura ya no solo dentro del convento, sino en la memoria de Úbeda, no cabe duda. Es verdad que entrar aquí entra a otra dimensión y eso es lo que vamos a hacer. Así que, si se vienen con nosotros, nos vamos a esa dimensión. En una noche oscura, con ansias enamores inflamada, oh, dichosa aventura, salí sin ser. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues tú me dejas que diga especialista. Bueno, Adela, primero me cuentas por qué empezaste con este trabajo. Pues una pregunta que yo me la hago. Porque a veces pienso si fue azar o hay algo que impulsa. Fue que me llamaron a participar en congresos, en el escorial, en Sevilla, en diversos foros. Y cuando entras en este mundo, pues ya digo, hay algo dentro que va tirando de ti, que son como unos hilos invisibles y terminas pues atrapada. Y yo me sentí muy atrapada por este tema. Empecé con los franciscanos y he terminado trabajando en las monjas, las carmelitas descalzas. Bueno, tú siempre es que la vena femenina la has tenido muy acentuada. Me gusta mucho el tema de la situación de la mujer a lo largo de la historia, sin radicalismo de ningún tipo. Es decir, procurando como historiadora ser todo el objetivo que el ser humano puede llegar a ser. Pero creo que sí, que el mundo de la mujer está presente en todos los campos de la historia y particularmente en el campo de las ramas femeninas de órdenes religiosas, pues tiene un mundo espléndido para comprender las mentalidades colectivas, los sentimientos, las pasiones, el trabajo, el esfuerzo de la mujer, que ha sido difícil y aquí demostraron una vez más que cuando alguien se propone hacer algo, aunque decía Santa Teresa siendo débil mujer, lo consigue. Bueno, hablamos de la presencia de los conventos en la provincia. Sí, sí, sí. Pero nos vamos a sentar, si te parece. Muy bien. Y Javi con nosotros. Siéntate, Adela. Pues mira, el carmelo femenino en la provincia de Jaén está muy presente desde épocas muy antiguas. Hay, bueno, actualmente solo cinco, pero se crearon seis conventos en la provincia de Jaén de Carmelo Femenino y el primero de ellos, como me imagino sabéis, fue el de Bea de Segura, el único en el que intervino Santa Teresa, porque Santa Teresa no era partidaria de hacer fundación en Andalucía, en contra de lo que algunas personas puedan creer, ella no tenía mucho entusiasmo por esa fundación, pero finalmente se materializó y creo que fue una suerte porque, bueno, sigue allí, sigue el convento en Bea. Como tantas veces fue la figura de una mujer, una mujer que patrocinó y luchó mucho por aquel convento y eso en el siglo XVI tiene un valor añadido, que llegó incluso a viajar a Madrid para conseguir mover los hilos para que aquel convento de Bea se fundara. Y bueno, a partir de ahí ya se fueron creando los demás. Lo interesante de ese convento es que ha conservado más documentación que otros, por ejemplo el de Úbeda, del que después, si quieres, comentamos ahora algo. El convento este, además, representa perfectamente, por eso no creo que sea necesario reiterar esta cuestión, todos los avatares que han padecido los conventos masculinos y femeninos, pero en fin, yo hablo de los femeninos, pues las dificultades de las crisis que, como a toda la sociedad, le afectaban también a las monjas, sobre todo en el siglo XVII. Después, la política anticlerical, sobre todo, no era antireligiosa, era anticlerical y sobre todo contra las órdenes religiosas de los Borbones, las posteriores desamortizaciones del siglo XIX, y no digamos nada, pues todo el liberalismo y todo el ataque a las órdenes religiosas que llegó después, la desaparición del convento entre el año 31 y el año 39, y la vuelta a iniciar, pues prácticamente de cero, pero afortunadamente en el que el convento tienen bastantes fondos. El segundo convento que se va a fundar y el único que no existe fue el de Sabiute. Muy interesante también la fundación, pero bueno, yo solamente voy a hacer un bosquejo rápido de todo, no quiero entretenerme, pero bueno, animo a las personas que estén interesadas en esta cuestión que recurran a la obra del profesor Morales Borrero, que lo ha estudiado muy bien, y realmente es muy interesante también cómo las monjas van buscando apoyo, pues hasta la mujer de Francisco de los Cobos, cuando era necesario, acudían a la corte, eran unas luchadoras increíbles estas mujeres. Ahora decimos que somos valientes, pero bueno, nada. En aquella época ni te cuento. Ni te cuento, ni te cuento. Es que la gente quiere construir la historia con parámetros actuales y no hay que ponerse en el siglo XVI. Y posteriormente, bueno, después se crearía el convento de Úbeda, después hablamos un poquito más de él, y después ya, después de Úbeda se crea el de Baeza, también con una iniciativa de una persona importante que aporta fondos y que mueve los hilos para que aquello pueda, y siga funcionando el convento. Y el siguiente convento que ya en el siglo XVII se funda es el de Jaén, que ya fue al principio del XVII, creo que en 1615, y es un convento también que afortunadamente se ha mantenido viva La Llamada del Carmelo Femenino, tiene también una historia interesantísima de personas que luchan, que pelean y de muchas mujeres valientes, porque había que ser valientes para hacer esas cosas, irte a Sevilla y convencer a personas y traerte una priora de un sitio y de otro. Y el último, que es muy reciente, pasaron mucho tiempo, muchos siglos, incluso hasta que se fundó el último convento del Carmelo, que es el de Linares. El de Linares se funda, si no recuerdo mal, en 1959. Y me llamó mucho la atención de este convento, una curiosidad, porque bueno, también las anécdotas cuentan, a veces animan la historia, que la primera novicia que ingresa en este convento, que profesa en este convento, resulta que era una chica muy jovencita, que era de mi tierra nativa, de la Alpujarra, de un pueblecito llamado Murtas, de la Alpujarra Granadina, y esta chica, ¿cómo se llama? Carolina se llamaba. Yo cuando me enteré de aquel dato, pensé cómo estamos unidas las personas por encima de la geografía y por encima del tiempo. Ya apuntaba a manera la globalización. La globalización estaba inventada. Y bueno, pues ya siquiera hablamos un poquito del de Úbeda, porque al fin y al cabo es del que más hemos trabajado. Claro, vamos a hablar de nuestras carmelitas descalzas. De nuestras madres carmelitas descalzas. De la calle Montiel. De la calle Montiel, de la monja de la calle Montiel. Es que son inseparables hablar de las carmelitas de Santa Teresa, de San Juan, los místicos, todo es global. Todo es global, sí. Pero que estas monjas no empezaron ahí. Es decir, que la calle Montiel oía su calle, pero lo pasaron mal. Y lo siguen pasando. Pero bueno, aquello fue duro. Yo creo que la historia de las carmelitas de Úbeda, las carmelitas descalzas, la que, como yo digo, me sentí atrapada y pude pedir permiso al obispo. Y gracias a la madre Ana María, que siempre nos ha apoyado a los investigadores y a la que tengo que agradecer todo su trabajo para poder investigar allí, pues he podido estudiar un poquito en fuente directa algo de su archivo y algo de su historia, que es muy interesante y muy bonita. Porque estas monjas llegan aquí en 1595 por iniciativa del prior del convento en el que estamos, de los descalzos, que hace gestiones y anima a su prima, doña Jerónima, que era una edad más rica, de la familia de los Carvajales, Enrique de Carvajal, para que, podíamos decir, fuera la promotora y apoyo económico de las monjas y poder una fundación conllevar unos costos y un mantenimiento. Y doña Jerónima, efectivamente, pues apoya, era una mujer muy religiosa y seguramente una mujer muy valiente también, lo que pasa es que tenía demasiado carácter, vamos a decirlo de una manera suave. Tenía una mujer fuerte de carácter. Ellas empezaron en una casa que les dona doña Jerónima, en la parroquia de Santo Tomás. Incluso les dio una dotación económica decente, pero, a cambio, les quería quitar su libertad. Y las monjas, la primera priora y las que vinieron, entre las que venía María de la Cruz, es una mujer increíble de la historia del Carmelo, pensaron que era muy caro el precio de su libertad y de su independencia. Y renunciaron a todo. Renunciaron a la dotación, tuvieron que vérsela incluso con las autoridades eclesiásticas y abandonaron la casa de doña Jerónima y se instalaron en una calle, a las afueras casi de Úbeda, muy cerca de la Mancedía, húmeda, terrible, que era la que se llama la Casa de la Alberca. Todavía se conserva. Bien, bien, sí, la conocemos. Yo la he visitado. Además está la Alberca todavía. Está la Alberca también. Y la humedad también. Esa es un perecedero. Yo creo que las pobres allí sufrieron mucho. Y ya a partir de ahí, la madre María de la Cruz, la priora, que era una mujer increíble, de una capacidad de trabajo, luchadora y una mística. O sea, sus escritos son pura mística. Que precisamente ella, esta mujer, la apoyó para que ingresara a San Juan de la Cruz. Fue su padrino. Es decir, la trajo de Granada. Vino de Granada con otras monjas que se incorporaron de otros sitios. Y ella fue la que luchó, pues, comprar casas derruidas en la calle de Estudios, en la calle Linares, aquí en la calle Moncial. Y fue poquito a poco, consiguió hacer el convento. Y ya, pues, se instalaron aquí las monjas y empezaron su vida, que ni te cuento lo dura que fue. Porque aunque tenían dotes y recibían también donativos de los devotos y de las personas que las querían, pero claro, a las monjas, después, pasado el 16, la crisis del 17, les afectó mucho. Porque todos sabemos lo que es la devaluación monetaria. Y ahora que estamos con la crisis y los temas económicos, todo el mundo es muy experto en economía. Pero aquellos sí que eran devaluaciones. Es decir, era tremendo. Entonces, claro, las dotes que tenían las monjas perdían su valor y las monjas tenían dificultades, tenían que trabajar para sobrevivir. Y afortunadamente tuvieron personas que les ayudaron económicamente, como una viuda que entra con su hija, al quedarse viuda de un personaje importante, ingresa en la orden y ya aquí, pues, apoya económicamente. Incluso la camarera de la reina María Teresa de Austria, se llamaba como tú. ¿Qué onda? Pues, sí, pues, le aporta económicamente ayuda y les ayudó lo que pudo. Ella tenía más dinero que yo. Y que yo. Y que todos los que estamos aquí juntos. Fue famoso los donativos que hizo Ubeda, la famosa custodia, etc. Pero ya a las carmelitas debía quererlas mucho porque económicamente a pesar de eso las monjas lo pasaron muy mal. Y la prueba de que es un convento que, aunque en su momento debió de tener mucha riqueza y tal, lo pasaron muy mal porque yo he podido ver el cadastro de Ensenada a mediados del siglo XVIII. Y las propiedades que tienen las monjas carmelitas es de los conventos más pobres. Y estamos a mediados del siglo XVIII. Añádele todo lo que te he contado para los otros conventos, las desamortizaciones, pues, las monjas lo pasaron realmente mal. Y hoy, pues, yo creo que es un momento oportuno porque digamos que necesitan ayuda. Y que hay que apoyarlas porque viven, pues, con precariedad y con mucha austeridad. Aunque ya ha apuntado algo Adela, pero ¿cómo era la estructura social en aquel momento, en el siglo XVI, y la influencia que han tenido los místicos, también, sobre todo Santa Teresa, en este tiempo? Me parece bien que me pregunte eso porque nadie somos, o nadie, ninguno estamos preparados en todo y yo la primera, por supuesto, es como si a mí me preguntan, que te digo yo, de medicina o de arquitectura o incluso de arte, ¿no? Pues, hay una tendencia a pensar que la historia de hoy la podemos trasvasar al pasado. Y, claro, así se hacen juicios de valor erróneos. Es decir, que muchas veces se ha criticado, que si el clero… Hay que ponerlo en su contexto. Todo hay que ponerlo en el contexto del siglo XI. Y, entonces, cuando empezamos hablando de unos conventos, de unas fundaciones que son del siglo XVI, por ejemplo, pues, tiene que ver cómo estaba la sociedad en aquella época y qué papel tiene el clero en ese momento. Yo no hablo del momento actual, hablo de entonces. La sociedad del antiguo régimen es una sociedad absolutamente injusta, absolutamente cerrada, en que una minoría tiene todo el poder, toda la riqueza, las leyes a su favor, y una minoría tiene que callar, trabajar, obedecer y pagar impuestos. Entonces, claro, la situación del modelo social aquel generaba una bolsa de pobreza y de marginalidad espantosa. Esta situación, lógicamente, no voy a decir que todo era culpa de los reyes, pero, en parte, era culpa del poder político, porque no existía lo que hoy tenemos, un Estado que se preocupa de si el paro, que si tal, no. Es decir, los gobiernos se despreocupaban de los pobres, de los marginados, y lo que hacían, esa especie de colchón o de apoyo a los grupos marginales, la mayor parte venía del clero. De ahí que el clero, con sus muchos defectos, que no vamos a negar que habría, lógicamente, que hacer críticas, pero hacía una labor calitativa, una labor social muy importante, muy importante. Por eso, dentro de los grupos sociales privilegiados, como era la nobleza del clero, el clero despertaba más simpatías que la nobleza, porque, al menos, una parte de su riqueza, una parte de su patrimonio, iban a apoyar a las personas más humildes. Ante una clase elitista alta, un instamento noble muy insolidario ante los problemas de la mayor parte de la población y de los pobres. Claro, hay que situarse en ese contexto para entender cómo vive una monja en el siglo XVI, incluso por qué decide entrar en un convento y cómo se siente en un convento una monja. Y también para entender y valorar más el trabajo y la labor que desarrollaron en la dignificación de la mujer, santos como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, que si de algo no se les puede culpar a ninguno es de ser machistas, y menos en el contexto de aquella época. Eso a mí me atrae en esa figura. Teresa Cepeda, por unos perfiles femeninos increíbles, de mujer valiente, mujer luchadora, mujer que se peleó hasta con la Inquisición y que pasó procesos tremendos. Y claro, es que eso situarlo en el siglo XVI no es lo mismo que situarlo en el siglo XX o en el siglo XXI, en el que estamos. Cuando la mujer dice, no hemos liberado, claro, no ha liberado la ley, pero es que las leyes aquellas oprimían terriblemente a la mujer, la oprimían terriblemente. Es más, la literatura en contra de ella, la costumbre, que es la peor de las leyes, iba contra ella. Entonces, estas mujeres que realmente luchaban contra la adversidad, nadaban contra corriente. Y claro, apoyados también en hombres como San Juan de la Cruz, que él miraba al fondo del alma y ahí no hay diferencia entre hombre y mujer, veía al ser humano. Por eso, las monjas que él conoció, siempre decían que el padre, el fray Juan, las ayudaba mucho a ser personas. Y ellas pedían la confesión con San Juan de la Cruz porque yo creo que en aquel mundo de opresión a la mujer y de marginalidad, debería de reconfortarles muchísimo tener como confesor a San Juan de la Cruz. ¿Hombre, si la entendía? Es que las entendía. Es que entendía el alma femenina. Además, entendía el mundo de la pobreza, entendía el por qué muchas de aquellas mujeres estaban allí. Que es una pregunta que habría que hacerse. Es decir, dicen que hoy crisis de vocaciones. Bueno, habría que hacerse la pregunta de por qué. ¿Qué nos está pasando para que esto suceda? Porque sucede. Y es realidad que sucede. Pero habría que preguntarse qué cambios sociales, de mentalidad colectiva, de valores, de escala de valores y cambios también en el mundo femenino se están produciendo. Y esto no da para una entrevista, da para una tesis doctorada. ¡Hombre! Ahora que San Juan de la Cruz también pasó lo suyo, ¿eh? Bueno, por eso entendía a las personas. Claro. Porque San Juan de la Cruz, tú piensas que es un niño que pasa unas penalidades ya de pequeño, él vio morir a su hermano de hambre, a uno de los hermanos que muere de hambre, de Catalina, uno muere de hambre. Y su padre muere cuando él tiene tres años y se encuentran en Medina en el campo, la madre la acogen reconocida, porque hasta para ser pobre había que tener papeles. Era una pobre legal, que tenía derecho a pedir limosna y a ser atendida. Y a este niño lo ingresan en un colegio de niños de la doctrina cristiana que era como un orfanato, es decir, era donde iban los niños pobres. Y desde muy pequeñito, estos niños se ganaban la vida allí, también ayudando en los hospitales. Él vio la pobreza más de cerca que nadie. Más de cerca que nadie. Su madre pasó mucha pobreza, hasta el extremo que esta mujer, otra valiente, porque imagínate sobrevivir en aquel mundo, en esa situación. Pues Catalina llegó a ser ama de cría, amamantando a hijos de la nobleza que la querían por ser buena mujer y que consideraban que era una ama excelente. Pero ella se llevaba expósito a su casa y los cuidaba sin cobrar nada. Es decir, que era una mujer, claro, San Juan de la Cruz nace en el contexto de una familia con unos valores humanos y unos valores cristianos que él desde la infancia va a ir mamando. Y después la educación que recibe. Pero debió de pasar unos momentos durísimos en su vida de infancia y de juventud. Y después todo lo que vino, la persecución, porque la reforma del Carmelo fue una batalla campal. Los principales enemigos estaban en casa, estaban peleándose entre ellos. Y la muerte aquí de San Juan de la Cruz fue especialmente dura porque no lo trataron bien sus propios hermanos de religión. Y es que ser diferente siempre ha sido muy difícil. Todos los diferentes tienen dificultades para sobrevivir. Pues tú eres diferente, pero estamos encantados de que estés aquí con nosotros. Bueno, nosotros no tenemos tanto mérito porque no luchamos contra corrientes. Bueno, bueno, deja tú, deja tú. Oye, Adela, ha sido un placer. Para mí también. Menos más que estamos entre amigos en este sitio tan especial. Sí, es verdad. Javi te escuchaba muy detenidamente, pero yo sé que se le iba a los ojos por todas partes. No, bueno, es que el sitio donde estamos lógicamente es excepcional. Pero sí, escuchaba con mucho detenimiento a Adela porque efectivamente todo lo que está diciendo es así, es real. Eran épocas muy difíciles. Los historiadores nos esforzamos por mirar aquellos momentos, aquellos periodos que analizamos con esos ojos, no lógicamente con los ojos que tenemos desde el siglo XXI, o con la mirada desde el siglo XXI. Y hay que entender muy bien las cosas para analizar y para trabajar sobre determinadas figuras históricas como San Juan o Santa Teresa o determinadas órdenes religiosas como esta del Carmelo. Eso es fundamental. Muy bien. Apasionante. Yo digo que apasionante. Leeros la obra de María de la Cruz. Y ya veréis que tenemos aquí otra Santa Teresa escondida que hasta hace unos años nadie la conocía. La cantidad de manuscritos que dejó esa mujer impresionante. Es una mística de nivel. Fíjate que ahora se acerca la Navidad y todo eso, pues hay que regalar libros sobre... O la obra de María de la Cruz. La obra de María de la Cruz de un nivel místico altísimo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. No sé yo si vamos a llegar a tanto, pero bueno. Al menos hay que intentarlo, María de la Cruz. Sí, bueno, bueno. Estamos ya acostumbrados a Santa Teresa y a San Juan, pues como tenga más nivel... No, pero si no se intenta, no se consigue. Quizás no lleguemos a su pensamiento profundo, pero yo pienso que a veces nos escudamos en lo cómodo que es la literatura mala. No voy a entrar en la mala televisión que vosotros hacéis una buena televisión, pero también, ¿sabes? Que no la hay toda, todo no es buena, porque resulta cómoda y no te lleva a pensar. Y cuando alguien te fuerza a pensar, pues la comodidad innata del ser humano te vuelve hacia atrás, pero cuando estás en el pensamiento te sientes a gusto contigo mismo. Por eso yo animo a la lectura de los clásicos y de los místicos, como San Juan de la Cruz y Santa Teresa, y a lo mejor el mundo caminaría por otros derroteros. Con eso nos quedamos, Adela. Con eso nos quedamos. Vosotros quedaros aquí porque yo me tengo que marchar hacia allá porque nos están esperando un frailecico y con él vamos a charlar. Así que hasta ahora. Muy bien, pues dejamos de momento a Adela Tarifa con Javier Ruiz y nos acercamos al padre Alejandro. ¿Qué tal, padre? Estamos en un sitio lleno de recuerdos, por eso nuestros sabios recuerdos los vamos a contextualizar aquí, en este espacio en el que nos encontramos que es una gozada. Vamos. Padre, esto es espectacular, impresionante. No tengo palabras, ¿eh? Sí, la verdad es que la gente cuando viene al museo se queda admirada porque no se esperan por fuera, la fachada es bastante sobria, pero luego empiezan a atravesar esta es la primera estancia, la primera sala, sala tras sala, dicen, pero todavía hay más, todavía hay más, dicen, por fuera no aparenta lo que hay dentro. Claro. Y es bastante completo. Sé que hay muchos recuerdos tanto materiales como sentimentales en el convento, por ejemplo. Padre, usted nos decía que la puerta de entrada al museo es la puerta por donde se supone que entró Fray Juan, ¿no? Exactamente, exactamente. Esa puerta por la que la gente accede al museo es la parte más antigua de todo el edificio, de todo el convento y se piensa que muy seguramente entró por ahí Fray Juan. Sí, y ya se dirigió hacia las estancias, ¿no? Sí, hacia las estancias. Ya el convento pues ha sufrido muchas remodelaciones, también ha habido muchos avatares históricos, que quieras que no, los frailes tuvieron que salir de aquí en varios momentos, ¿no? La desamortización de Mendizábal, la guerra civil, y luego pues que un convento requieren muchas reformas. Cierto. Imagino que guardarán muchos recuerdos sentimentales también, ¿no? Sí, por supuesto, el museo está lleno de ellos, la casa como tal, porque es el lugar, el lugar de su muerte, lo cual es un dato muy importante. Muchas personas que vienen aquí de retiro, no solamente a ver el museo, sino de retiro a la Casa Espiritualidad, notan ese aire de San Juan de la Cruz, esa presencia. Y, bueno, pues, sitio, pues mire, más bien tenemos cosas, sí, objetos que han quedado, por ejemplo, mire, ese escudo, no es de este convento, sino del convento que San Juan de la Cruz fundó en Baeza, el convento de San Basilio, junto con una campanita que hay ahí en la vitrina, del cual sí que no se conserva nada, se perdió totalmente. Y son los únicos objetos que nos quedan, entonces son preciosos. Claro. También ahí, en aquella vitrina, pues hay algo... Sí, nos vamos a acercarnos. Nos vamos a acercar para que las cámaras lo recojan bien. Exacto. Pues mire, tenemos, lo primero, destacan estas reliquias, son dos dedos de su mano derecha, aquí, en el lugar de su muerte, se conserva parte de una pierna, desde la rodilla hacia abajo, tibia peroné y algunos huesecitos. Esta arqueta de madera, en la cual estuvieron las reliquias del santo durante mucho tiempo, en esta arqueta, por ejemplo, pues cuando llegó la guerra civil hubo que salir con las reliquias del santo a esconderla, a casa de un familiar, de unos vecinos de por aquí cerca, para que no la destruyesen. Gracias a esa familia, pues podemos tener hoy las reliquias de San Juan de la Cruz. También tenemos esta naveta usada por San Juan de la Cruz también y detrás, posteriormente, está el ganchito, el ganchito del cinturón del hábito de San Juan de la Cruz, ¿no? Sí. Algunos objetos que él usó. También aquella casulla con la cual celebró el santo, la eucaristía en las Madres Carmelitas de Écija. Ah, bien. Y, por supuesto, destaca en esta sala esta mesa sobre la cual fue depositado el cuerpo de San Juan de la Cruz una vez murió. Sí. Ah, sobre esta mesa lo depositó para prepararlo, ¿no? Sí, exactamente, para prepararlo para la sepultura, exactamente. Entonces, bueno, pues lo que es original es el tablero. Las patas no, pero el tablero sí. Muy bien. Bueno, muchos recuerdos. Todo evoca San Juan de la Cruz, ¿no? Claro, claro, todo, todo él. No solamente objetos de él, sino también retratos. Tenemos aquí el auténtico retrato de San Juan de la Cruz y decimos el auténtico, el verdadero, porque es el único que se pintó estando él en vida. Es muy raro que este personaje, este fraile, con la humildad que él tenía, se dejase retratar. Sí. Bueno, pues tenemos aquí el original, ese cuadro. Ah, bien. Y de él, no sé, la habitación donde él estuvo pasando los últimos días, ¿queda algo también, padre? Sí, queda lo que es la estancia. Sí. San Juan de la Cruz enseguida alcanzó fama de santidad en Úbeda, y no solamente en Úbeda, sino en la orden, en la orden de los caramitas descalzos. Y, bueno, pues los frailes aprovecharon el lugar del enterramiento junto con lo que fue la habitación, la celda, decimos los frailes, de San Juan de la Cruz para construir este oratorio, donde han realizado la entrevista Adela. Sí. en lugar de su muerte. Muy bien. Pues hemos visto dónde está San Juan de la Cruz, su tumba, luego la habitación que es la parte del coro, ¿verdad? Eso es. Donde él estuvo allí enfermo, ¿no? El coro alto, exactamente. El frailecico. El frailecico, que le dieron la celda más humilde que había en toda la casa. Y unas buenas calenturas, ¿eh? Uy, el pobre. decía, voy a Úbeda a curar de unas calenturillas, pero que va. Él sabía que, a lo que venía, él venía a morir. Y es curioso, porque aquí, aquí en Úbeda, era a prior un fraile que no le estimaba demasiado, por así decirlo, siendo generoso. Y yo pienso que él vino a congraciarse, no tanto él, porque él no sentía ningún tipo de anima aversión, sino que, él viéndose que le faltaba poco, a ver si consigo ganarme este fraile. Y, verdaderamente, que lo conseguió. Se lo puso muy difícil, se lo puso muy difícil, pero el mismo día de su muerte, recordamos que él murió la noche del 13 al 14 de diciembre, a las 12 de la noche. Sí. Bueno, pues, ese mismo día, este prior derramó lágrimas de arremetimiento ante la cama de San Juan de la Cruz. Pues son unos recuerdos no solo sabios, sino además llenos de mucho mensaje. ¿Eh, Padre? Mucho. San Juan de la Cruz es memoria viva. Memoria viva, memoria viva. San Juan de la Cruz, gracias a Dios, pues, está presente, bueno, por supuesto, en espíritu, pero está presente en sus escritos, en sus poemas, que llenan de admiración a todo el que se acerque, una sensibilidad artística y espiritual a todo aquel y, por supuesto, está presente en el fruto de todo lo que fue su vida, que es la rama de los frailes carmelitas descalzos. de los carmelitas, de los carmelitas, efectivamente. Muy bien, pues nos vamos con pena, pero nos esperan las carmelitas descalzas. Así que tenemos que seguir con Santa Teresa, dejamos de momento a San Juan de la Cruz, bueno, nos lo llevamos consigo en el corazón. Padre, muchísimas gracias. Nada, a ti. Muchas gracias. Oh, noche que guiaste, oh, noche amable más que la alborada, oh, noche que juntaste amado con amada, amada en el amado, transformada, en mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba. Allí quedó dormido y yo le regalaba y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena cuando yo sus cabellos esparcía con su mano serena que en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. Quedeme y olvideme el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejeme dejando mi cuidado entre las azicenas olvidado. Cesó todo y dejeme dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. de las azucenas olvidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos nuestro camino amigos y amigas salimos del convento de los padres carmelitas y nos metemos en la calle Montiel porque vamos camino de la iglesia de las carmelitas descalzas. La iglesia pues es muy especial y Javi nos va a dar mucho más lujo de explicaciones así que enlazando un poquito ¿verdad? con lo que hablábamos y lo que decía Adela Tarifa. Sí, nos contaba nos contaba Adela y ciertamente es así o bueno las dificultades que tuvieron las monjas carmelitas las madres carmelitas cuando se cuando vinieron aquí a Úbeda pues para para levantar y elegir su fundación conventual y bueno efectivamente residieron en principio en unas en unas casas en lo que es la parroquia de Santo Tomás posteriormente con su protectora tuvieron problemas tuvieron que irse a San Lorenzo y luego pues a principios ya del siglo XVII hacia 1608 pues adquirieron unas casas aquí en la calle Montiel y fue donde empezaron a levantar su todo esto que es donde empezaron a levantar su convento lógicamente y vinculado al convento pues como como es natural siempre iba aparejado una iglesia que bueno en este caso pues estamos delante de la de la portada de la iglesia del convento de las carmelitas pues vamos a entrar porque ya que no han abierto las monjitas las puertas de su casa hay que entrar realmente si quiero señalar lo interesante de este tipo de fachada pues porque es un tipo de esquema que va a seguir y lo va a adoptar la orden del carmelo a partir de la edificación que hace Francisco de Mora para el convento de Ávila entonces es un tipo de esquema que bueno es muy sencillo es una arquitectura muy desornomentada pues estar en en el siglo XVII y bueno aunque se asocia al barroco pero un barroco clásico entonces recoge recoge herrera lo que son los esquemas compositivos perdón recoge Mora lo que son los esquemas compositivos herrerianos herederos de lo que es el escorial y entonces pues crea un tipo de fachada muy característico para estas iglesias conventuales dividido en dos cuerpos perdón en dos cuerpos y rematados por un frontón en el primer cuerpo se suele situar el arco de acceso o varios arcos según según el tipo de iglesia que sea un segundo cuerpo donde se alberga o se abre una hornacina con una escultura religiosa bien a Santa Teresa bien en este caso como es la purísima concepción y está flanqueado por los por los escudos de la orden del Carmelo y luego pues un cuerpo superior que se abre una ventana y se remata con un frontón triangular con un óculo este esquema se convertirá en canónico por decirlo de alguna manera como hemos dicho es Francisco de Mora el que lo inicia y luego el tracista oficial por decirlo de alguna manera de la orden que fue si no recuerdo mal era Fray Alberto de la Madre de Dios pues lo impone para toda la orden en diferentes lugares de España incluso pasando el Atlántico se implantará también en lo que es Hispanoamérica muy bien creamos escuela ¿no? si, si creamos escuela muy bien vamos a entrar a la iglesia pues ya estamos amigos y amigas dentro de la iglesia de las Carmelitas descalzas y fíjense que charlábamos con Javi y comentábamos la diferencia que hay de la fachada con el interior ¿verdad Javi? sí bueno como hemos estado comentando antes el esquema de fachada que es efectivamente sobria un esquema que adopta toda la orden carmelitana reformada y bueno estamos hablando de que es un contexto histórico hablamos del siglo XVII donde las formas barrocas están íntimamente asociadas pues a ese siglo y al arte y a las manifestaciones artísticas y culturales que se hacen en aquella época pese a eso pues no exime y es muy característico en la iglesia de los conventos de la orden fundado en esa época lógicamente que la decoración pues sea exuberante como vemos tanto en retablos como en pintura a base de elementos de vegetales de tallos que se enredan que se enroscan y bueno no como quizás en otros conventos andaluces donde donde existe ese horror vacui que llamamos los historiadores del arte no horror al vacío a que a que todo esté cubierto por motivos ornamentales pero bueno sí que puede ser clarificador o ejemplar pues bueno determinados detalles como como en el transexto que efectivamente es que no se deja ni un solo ápice o no solo para el espacio en blanco sino que todo se cubre eso es muy común y muy evidente en el siglo XVII y ahí pues bueno numerosos ejemplos sobre todo aquí en Andalucía que somos tan dados a los elementos decorativos y a la de hecho fíjate tú que es un detalle que se suele traslucir ¿no? un poco o se transmuta o se lleva a nuestro carácter propio ¿no? y vemos pues las casas por ejemplo de los pueblos andaluces que son fachadas blancas sobrias de nuestra vivienda en cualquier coblecito cualquier pero luego entramos a los interiores y son interiores ricos son interiores pues bueno con muchas fotos con mucha decoración con mucha que desdice totalmente esa imagen que se da al exterior pues algo similar pasa aquí en este caso una nave estamos diciendo que otra característica es que es una nave sí, efectivamente el esquema compositivo lo vemos en planta esto es una iglesia de una única nave se forma una planta de cruz latina el transexto en este el transexto cuando hablamos de transexto es el espacio o la nave que cruza y forma por decirlo de alguna manera el el madero de la cruz el transexto es aquí cortito pero efectivamente pues es el esquema que luego se corona justamente con una cúpula y es el esquema habitual que se utiliza que utiliza la orden carmelitana en sus templos construidos que bueno como hemos dicho a partir del siglo XVII aquí cuando entras pasa como en el museo San Juan de la Cruz que te transporta a otro sitio mucha espiritualidad parece que estamos yo particularmente cuando visito este lugar pues bueno no puedo no puedo evitar acordarme pues bueno ya sabes tú por la vinculación que tengo con mi cofradía con la orden carmelitana y concretamente que aquí fue su primera sede fundacional la caída la caída efectivamente bueno hablar del del célebre Cristo de la Espina que los cabildos municipales le dedicaban anualmente un año vamos una fiesta después de Semana Santa anualmente y la pagaba íntegramente el cabildo y bueno por supuesto una imagen muy milagrosa que la sacaba el ayuntamiento con la Virgen de Guadalupe por húvedad y efectivamente pues evoca conserva ese sabor que pese a que se restauró muy bien restaurada a mi modo de ver en los años 90 pues conserva ese sabor añejo que te hace rememorar pues bueno aquellas historias que nos cuentan con respeto de cómo estaba en aquella época y bueno que da sabor efectivamente a lo que es la húvedad la húvedad actual o sea que no solo Jesús iba con la Virgen de Guadalupe también el Cristo de la Espina no nos vamos a marchar lógicamente de la iglesia sin visitar a Santa Teresa así que hacia ella nos vamos a acercar ¡Gracias! 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 Estas escaleras amigos, amigas de Memoria Viva nos llevan hasta los tesoros de la clausura que es el museo que tienen las Madres Carmelitas descalzas en su convento un pedazo de museo imagino que habrá muchas piezas barrocas algo que le vuelve loco a Javi, ¿no? el barroco bueno, el barroco el barroco es efectivamente una época muy muy importante con mucho peso dentro de la historia del arte y bueno aquí en nuestro país sabemos que las manifestaciones artísticas y sobre todo pues ligadas a este tipo de espacios como son los espacios conventuales y eso son muy ricas tienen una muestra que bueno que vamos a poder ver y que es realmente impresionante una muestra de todo aquello que aún se conserva y que gracias a Dios no se perdió por toque mucho se perdió con desamortizaciones con el paso de los franceses y con la guerra civil desgraciadamente pero bueno podemos apreciar parte de esa riqueza de este periodo artístico tan importante como el barroco muy bien pues en estos tesoros hay otro tesoro que es Margarita Sánchez que es conservadora del Museo Provincial y además la persona que está muy cerquita de las monjas porque se está dedicando a catalogar esto o sea quiere decir que tiene que tener una paciencia infinita hola Margarita hola besito guapa ¿qué tal? pues yo encantada de saludarte y además bueno que veo que aquí tienes muchos tajos ¿eh? la verdad es que sí que aquí hay mucho por hacer pero bueno poquito a poco se va lejos así que hora es labora muy bien bueno estás catalogando ¿no? sí inventariando y catalogando estoy en primer lugar realizando fotografías de las piezas midiéndolas describiéndolas y haciendo una clasificación un poco en función de su cronología la época histórica y demás y ya con eso pues haré un catálogo ya más más elaborado comparando con otras piezas similares informándome de bibliografía y demás bueno aquí según pues se le denomina a este museo los tesoros de la cláusula esto es un tesoro ¿no Margarita? hombre claro que sí porque son cosas que habitualmente no han estado a la vista del público ¿no? que son objetos que han cumplido una función dentro del convento o en la liturgia de la iglesia y bueno pues ahora tenemos la ocasión de poder disfrutar los vetenses y los foráneos muy bien oye ¿por qué no le mostramos en este caso tú le muestras a los vetenses pues todo lo que tenéis aquí o parte de lo que tenéis aquí algo que te llame la atención de forma especial ¿eh? ¿hacia dónde vamos? pues por ejemplo os puedo enseñar un par de cosillas o tres por ejemplo una de las colecciones más importantes que tiene el convento es de de niños Jesús que tienen en torno a la decena tienen niños muy interesantes como ese niño que veis desnudo sobre la silla que es el niño Jesús de la espina que es un niño que un niño típicamente barroco niños que juegan con con la idea de la muerte como que presienten la pasión que Cristo va a tener de adulto de hecho aquí el niño está jugando o ha estado jugando con la coronita que tiene a los pies y eso es lo que ha hecho que se pinche con una de las espinas y tenga ese gesto como de puchero ¿no? estos niños pues han cumplido una función muy importante dentro del convento una función religiosa ¿no? de veneración de la infancia de Cristo pero también una función social importante no olvidemos que las religiosas al fin y al cabo son mujeres ¿no? y como mujeres pues también la pulsión del cariño de la maternidad pues también la han tenido y un poco pues gracias a estas esculturitas pues han podido también plasmar esos desvelos de cuidar a Cristo ¿no? tanto en la Eucaristía como en fin como en su devenir diario muy bien y luego también podía señalaros por ejemplo nos vamos a estar en la segunda parte del convento le decimos a nuestra audiencia que se venga sí por ejemplo aquí se conservan dos retratos de dos monjas importantes que hubo en el convento dos venerables que vivieron aquí en el siglo XVII y cuyos cuerpos incorruptos aún se conservan que son la venerable Juana de San Jerónimo y Gabriela Gertrudis de San José una de las bueno las dos son interesantes pero Gabriela era granadina y vivió muchísimos años en el convento y la tradición le atribuye una monja del siglo XVII como diversas situaciones milagrosas o diversas visiones una de esas visiones dicen que la tuvo con este niño que tenemos aquí al lado también una imagen muy importante que es el mamoncillo que dicen que le que le habló o le guiñó el ojo estando en el coro estando rezando pero sobre todo la anécdota más importante que tiene la madre Gabriela en relación con este niño es que en una fiesta del corpus en que las monjas solían procesionar los niños en el claustro solían colocarlos a modo de pequeños altarcitos este niño por ser el más pequeñito si los comparamos con los anteriores este tiene más formato de bebé fue excluido dijeron este es muy pequeñito este no viene al corpus entonces la madre Gabriela tuvo una visión del niño llorando y le preguntó qué le pasaba y le dijo que era porque lo habían excluido de la fiesta y a partir de entonces el niño se convirtió en el protagonista mientras los demás estaban en los altarcitos él iba en andas procesionado por todo el claustro entonces quizás alguna de las piezas más interesantes y además la historia muy bonita o sea que son piezas que no solamente tienen un interés artístico sino que también hay una historia sociológica y etnológica a veces también detrás que es muy interesante conocer por eso también este trabajo otra fuente de información importante que tienen las propias religiosas porque muchos aderezos de las piezas adornitos vestidos a veces son cositas que han hecho ellas que han heredado de las mayores como ellas les dicen o que otras religiosas que han pasado por aquí al legado de sus propios objetos personales Ah, muy bien ¿Tú defendiste o estás defendiendo un trabajo que hiciste en el Escorial ¿puede ser? Sí, bueno yo ya lo presenté fue la primera ocasión que tuve de tener contacto con las monjas de este convento fue un simposio un congreso que se hizo en San Lorenzo del Escorial sobre conventos femeninos en el mundo hispánico y yo presenté un trabajito sobre imágenes infantiles de este convento gracias a de la tarifa e investigadores que han trabajado aquí pude entrar en relación con ellas y realizar ese primer trabajo sobre los niños del convento y a partir de ahí pues estoy intentando y catalogando las distintas piezas también un poco para que ellas las religiosas puedan tener una relación completa de su objeto artístico porque un inventario Eso es muy importante ¿verdad? Claro, un inventario exactamente es importante para saber tú solamente puedes proteger y difundir si sabes lo que tienes entonces hay que partir de eso Muy bien Bueno, alguna cosita más interesante que nos quieras mostrar Margarita Bueno, yo de momento creo que con esto son unas pocas pinceladas y nada más ni más que la gente venga y que vea los tesoros Sí Muy bien pues ya lo saben vengan a los tesoros de la clausura Margarita, muchas gracias A ti, María Teresa Tras estas rejas que están protegiendo a la iglesia de las carmelitas descalzas hay una historia enorme y un pasado tremendo pues nos adentramos y nos metemos por los pericuetos de las rejas en nuestro pasado con Diego Godoy Muy buenas noches bienvenido una semana más al programa Nuestro pasado este decimoquinto programa les seguirá mostrando más imágenes que ya forman parte de nuestro recuerdo he escogido para esta ocasión 12 fotografías pasemos a verla la primera fotografía es muy antigua está realizada en el año 1904 y nos muestra la entrada a la calle Montiel desde el paseo del mercado podemos ver en ella las antiguas casas que discurrían por esta calle la mayoría hoy desaparecida también vemos el antiguo empedrado que tenía la calle y en la parte superior derecha de la fotografía vemos la esquina del desaparecido convento de San Andrés hoy convertido en instituto de bachillerato Francisco de los Cobos la segunda fotografía también está realizada en el año 1904 y en ella vemos una vista general de la plaza de Toledo hoy llamada plaza de Andalucía de esta fotografía hay varios detalles que quiero que se fijen como son las estructuras metálicas para protegerse los vendedores cuando esta plaza tenía la función de mercado ya que antes de que se abriera la plaza de Abastos que se inauguró en el año 35 también comentar que la torre del reloj en su origen era un torreón perteneciente a la muralla medieval construida en el siglo XIII y que defendía la puerta de Toledo en el siglo XVI se decidió adaptar la torre para albergar un reloj y un campanario en esta antigua fotografía vemos como la parte inferior de la torre estaba encalada y todavía no se había realizado la hornacina dedicada a la Virgen de los Remedios del año 1926 este cuadro en su origen estaba situado bajo la puerta de Toledo que se encontraba entre el edificio de la mercería de Meder y la entidad bancaria del BBVA siendo derribada esta puerta en el año 1875 la tercera fotografía es una pintoresca imagen de la plaza de Toledo tomada a comienzos del siglo XX esta fotografía nos muestra los puestos de los comerciantes cuando este entorno como vimos anteriormente estaba dedicado al comercio en la parte izquierda de la imagen vemos la casa anterior a que se ubicase tejidos de langa y en continuación vemos varias casas con soportales que se derribaron en el año 1952 al levantarse el edificio del Banco Español de Crédito hoy van esto la cuarta fotografía está realizada a finales de los años 20 y nos muestra uno de los primeros desfiles de la cofradía de Nuestro Señor en la Columna por la calle Nueva aunque esta fotografía haga referencia a una estampa de Semana Santa la traigo porque hay varios detalles que quiero mostrarles en la imagen el Cristo de la Columna está pasando junto al edificio del Club Diana fundado este club en el año 1963 y trasladado a esta dirección en el año 1981 dos edificios más abajo del Club Diana donde hoy se sitúa la heladería a los valencianos se encontraba el desaparecido edificio que fue el convento de San Juan de Dios y que al suprimirse se convirtió en posada todo el edificio fue derribado en el año 1968 encontrándose en estas obras una escultura de piedra que se le conocía desde antiguo como Cristo de los Toreros por la gran veneración que le tenían los toreros que aquí desde mediados del siglo XIX hasta finales de los años 60 se alojaron la quinta fotografía es una desconocida vista de las murallas de la Redonda de Miradores tomada a mediados de los años 30 todo este lienzo de murallas fue totalmente reformado a mediados de los años 80 y más tarde a comienzos de los años 90 se urbanizó toda esta calle siendo hoy día esta zona de mucho trasiego debido a las visitas turísticas la sexta fotografía es una vista del año 1930 de la plaza del General Saro en la parte izquierda de la imagen vemos el antiguo edificio donde se encontraba la tienda de ultramarino de don Juan Velasco Carreño y que más tarde sería traspasada a don Juan Ramón Jodar quien la llamó Los Candiles en la parte derecha vemos una edificación que se levantó en el año 1905 y que una vez terminada cogió la tienda de ultramarino de don Gregorio Albandó Ruiz y después se situó la tienda de alimentación Hermanos Martos hoy en día existe una óptica en este lugar por último comentar que junto a la torre del reloj vemos el antiguo edificio que acogió en su día al Banco Central hoy sede del BBVA terminado este edificio en el año 1877 y es a mediados del año 50 cuando fue sustituido por el actuar de formas más sencillas la séptima fotografía también recoge la actividad comercial de la plaza de Toledo esta impresión ante fotografía nos transporta a una plaza palpitante en los años 30 donde podemos comprobar como todos los edificios que se muestran en la imagen han desaparecido en su integridad en la parte izquierda vemos el recordado kiosco de prensa de la familia La Torre retirado en la reforma que sufre esta plaza en el año 1957 y a la derecha vemos los veladores del recordado bar La Mezquita creado por don Daniel Tera La octava fotografía es una vista desde la tora del reloj de una parte de los desaparecidos soportales de la plaza de Toledo donde hoy se sitúa el edificio de tejidos Hidalgo terminado en el año 1954 hay dos detalles a resaltar como es ver que los antiguos soportales sobresalían más que el nuevo edificio de tejidos Hidalgo y también vemos como el edificio contiguo de la familia Almandoc pues todavía no se le había añadido la terraza La novena fotografía está realizada en el año 1955 en la plaza del General Saro y hace referencia a la presidencia del Cristo de la Expiración De izquierda a derecha vemos a don Juan Pascua Guerrero don José Pérez Ortega y por último a don Antonio Vico Hidalgo La décima fotografía está realizada a comienzos del año 60 y nos muestra el desaparecido edificio del Hotel Consuelo inaugurado en la avenida Ramón y Cajar en el año 1960 por iniciativa de don Juan Hurtado Millán Este recordado hotel por donde pasaron gentes tan conocidas como Rocío Jurado Lola Flores Juanito Varderrama Marta Sánchez y toreros por ejemplo como Manuel Benítez el Cordobés Paco Camino o Curro Romero fue cerrado y derribado en el verano del año 2003 La undécima fotografía está realizada en la Semana Santa del año 1960 por la calle Obispo Cobo De izquierda a derecha vemos a la presidencia que estaba formada por don Rogelio Garrido Roque don José Pérez Ortega y don Tomás Doña Siles En la parte derecha de la fotografía se aprecia la farmacia de Sánchez Díaz y a su lado el antiguo edificio donde estaba instalado el servicio de correos desde el año 1926 hasta que se trasladó a la calle Trinidad La undécima fotografía está realizada en el año 1962 y se refiere a la presidencia de la adoración nocturna de nuestra ciudad en la procesión del Corpus a su paso por la calle Corredera de San Fernando De izquierda a derecha vemos a don Francisco Murciano del Castillo don Manuel Fuentes Garayarde y a don José Pérez Ortega Si nos fijamos al fondo de la imagen podemos apreciar una antigua custodia que sería sustituida al año siguiente ya que se realizó una reproducción casi exacta de la primitiva que sería destruida durante la guerra civil Esta nueva custodia realizada por iniciativa del párroco don Antonio García Hidalgo desfiló los primeros años en el trono de la Virgen de la Amargura como vemos y después pasó al trono de nuestro padre Jesús Nazareno Pues hasta aquí ha llegado este decimoquinto programa de nuestro pasado y ya en el próximo martes seguiremos recordando más imágenes Pues muy buenas noches y hasta el próximo martes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!